Durante la última edición del Campeonato Nacional de Karate II, celebrado en Cienfuegos, la joven matancera de 21 años de edad, Aniladis Torres Morales, se consagró como la primera figura de la división de hasta 68 kilogramos, al coronarse monarca de este peso. Allí Matanzas ocupó el tercer lugar por provincias, en gran medida gracias al aporte total de tres preseas de Aniladis, oriunda del poblado Juan Alberto Gómez, en Unión de Reyes. Bueno, desde Chiquitica siempre me gustó ver películas de arte marciales. Y de pronto estoy en la escuela y veo personas con karate y ropa así, me llama la atención y me acerco al entrenador. Y le pregunto qué deporte y sobre qué, cuándo me voy a apuntar. Y ahí decido apuntarme y sin que mi padre sabe nada. Y yo empiezo a entrenar y después yo a mi casa. Y le digo, mira papi, estoy en karate. Mi papá se alegra porque él también antes practicó karate. Y mi mamá como que se sorprende. Y mis tíos me dicen, no, pero eso es un sport de macho, eso no se puede. Que si te pones el cuerpo brusco. Y le dije, bueno, lo voy a intentar. Yo veo karatecas por ahí que tienen el cuerpo bien y me gusta. Hace tres años, la titular de Cuba ingresó a las filas del equipo nacional, aunque antecedida por varios premios en categorías inferiores. Siempre he tenido resultados en todos los nacionales, tanto juveniles como escolares. Nunca me he quedado sin medallas. Y así fue en el escolar, en el juvenil y hasta que llegué al equipo nacional. En sí no fue fácil, era de equipo nacional. Tuve meses y años preparándome para poder obtener el puesto. Porque nada es así de gratis. Uno tiene que luchar por su puesto y por su división. Y así pasé un poco de trabajo, pero lo logré. Para la karateka matancera, el último nacional élite, devino su segunda experiencia a ese nivel, tras un bronce acuñado aún en edad juvenil. Bueno, mi primer nacional es algo porque la presión te coge y es la primera vez que uno va a un evento así. Y es un poco complicado. Tienes que trabajar con los nervios, la decisión, la actitud y todo. Y este se me fue un poco más fácil. Fui como que un poco más confiada. También confiaba en el entrenamiento, en la preparación que yo tenía. Y poco a poco, gracias a Dios, el resultado salió. La salida de las primeras figuras del Combinado Criollo abre las puertas a figuras jóvenes como Niladis, ávidas de competencias y Rosa Internacional. Pienso que si tuviéramos un mejor fogueo internacional, tuviéramos mejores resultados. Porque las pocas veces que hemos salido, siempre hemos girado con resultados y con medias. A pesar de que aquí en Cuba no salimos tanto, no tenemos tanta competencia, al mismo nivel que tienen las otras personas internacionalmente. Pero bueno, con lo que tenemos, nos preparamos y salimos adelante. Ahora estamos en una etapa de preparación general. Nos estamos preparando. Ahora, mayormente, es prepararnos, pulir todas nuestras deficiencias, trabajar en nuestras fortalezas para llegar con una mayor preparación y obtener un mejor resultado. Por ahora, los retos de la deportista matancera se centran en el entrenamiento, mirando bien de cerca y con mayor madurez competitiva al próximo ciclo olímpico. Carlos Manuel Bernal para el Canal Cubano de Noticias. Carlos Manuel Bernal para el Noticiero Nacional Deportivo.